SANTO ERES TU JESÚS ASÍ COMO DAVID Y TODA LA CASA DE IRAER DANZADA TÚ GOZATE EN LA PRESENCIA DE JEHOBÁ ALELUJAH LAS RODAS DEL CORDERO YA SE ACERCIÓ ESTAMOS A LAS PUERTAS DE ESTA FIESTA CON VESTIDO DE LINO FINO ME PRESENTARÉ LAS RODAS DEL CORDERO YA SE ACERCIÓ ESTAMOS A LAS PUERTAS DE ESTA FIESTA CON VESTIDO DE LINO FINO ME PRESENTARÉ SIN MAGICINA RUDE SERÁ EL VESTIMENTO DE LA AMAMO DE A MI AMAMO DANZARÉ ESTA ES LA DANZA ES LA DANZA DE AMOR ESTA ES LA DANZA QUE DANZO CON MI AMAO ESTA ES LA DANZA ES LA DANZA DE AMOR ESTA ES LA DANZA DE LOS ENAMORADOS BIENAVENTURADOS LOS QUE SON LLAMADOS A LAS BOGAS DEL CORDERO Y EXALTANDO 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 CON VESTIDO DE LLAMADOS Y EXALTANDO 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 ESTA ES LA DANZA ES LA DANZA ES LA DANZA DE AMOR ESTA ES LA DANZA QUE DANZO CON MI AMAO ESTA ES LA DANZA ES LA DANZA DE AMOR ESTA ES LA DANZA DE LOS ENAMORADOS PORQUE NO ME AVERGUEZO DEL EVANGELIO PORQUE ES PODER DE DIOS PARA SALVACIÓN DE TODO AQUIEN QUE EN EL CREE PUES POR ESO ME ALAMANZA SEGUIRÁ FLUYENDO CON GOZO Y ALEGRÍA JUNTO A MAJOR POLÍVIA NO ME AVERGUEZO DEL EVANGELIO QUE HA SIDO GRAN PODER Y LIBERTAD DE LA VERDAD GRACIAS A ELL HOY LEVANTO EL NOMBRE DE JOB NO ME AVERGUEZO DEL EVANGELIO QUE HA SIDO GRAN PODER Y LIBERTAD DE LA VERDAD GRACIAS A ELL HOY LEVANTO EL NOMBRE DE JOBÁ HOY ME ENCUENTRO EN CORROS PORQUE LO QUE SIENTO ES SALVACIÓN EN MI CORAZÓN HOY LEVANTO MES PIES NO ME CANSARÉ A SALVACIÓN EN MI CORAZÓN PUEBLO DE DIOS LEVÁNTATE UNA VEZ MÁS PUES ES HORA DE LLEVAR EL EVANGELIO POR AUTORIDAD POR TODA NUESTRA AMADA BOLIVIA CIERVOS PASTORES Y EVANGELISTAS DIOS LOS BENDIGA POR LLEVAR LA OBRA AL FRENTE DE LA BATALLA NO ME AVERGUEZO DEL EVANGELIO QUE HA SIDO GRAN PODER Y LIBERTAD DE LA VERDAD NECESARÉ HOY LEVANTO EL NOMBRE DE JOBÁ NO ME AVERGUEZO DEL EVANGELIO QUE HA SIDO GRAN PODER Y LIBERTAD DE LA VERDAD GRACIAS A EL HOY LEVANTO EL NOMBRE DE JOBÁ HOY ME ENCUENTRO EN CORROS PORQUE LO QUE SIENTO ES SALVACIÓN EN MI CORAZÓN HOY LEVANTO MIS PIES Y NO ME CANSARÉ DE SALVACIÓN EN MI CORAZÓN MAJOR BOLIDIA HOY HONRA Y BENDICEN A TODOS LOS COMPOSITORES DE ESTAS ALABANCES QUE BENDICEN AL PUEDO DEL SEÑOR ALLELUYA HOY ME ENCUENTRO EN CORROS PORQUE LO QUE SIENTO DE SALVACIÓN EN MI CORAZÓN HOY LEVANTO MIS PIES Y NO ME CANSARÉ DE SALVACIÓN EN MI CORAZÓN TRUENA EL CON VOZ MAJESTUOSA DIOS ETERNO Y MARAVILLOSO EL QUE HACE COSAS GRANDES QUE HUMANAMENTE JAMÁS PODREMOS ENTENDER GLORIA AL PADRE GLORIA AL HIJO Y GLORIA AL ESPÍRITU SANTO DE DIOS LA VOZ DE MI AMADO SE OYE YA LA VOZ DE MI AMADO SE OYE YA YA VIENE SALTANDO SOBRE LOS MONTES Y COYADOS YA VIENE SALTANDO SOBRE LOS MONTES Y COYADOS MI AMADO ME HABLÓ Y ME DIJO LEVÁNTATE AMADA MÍA HERMOSA MÍA Y VEN PORQUE AQUÍ HA PASADO EL INVIERNO SE HA MARCHADO LA LLUVIA SE FUE SE HAN MOSTRADO LAS FLORES DEL CAMPO EL TIEMPO DE LA CANCIÓN Y YA LLEGÓ PORQUE EL SAXO Y LAS TROMPETAS TAMBIÉN ME ALABAN Y COMO ESTAMOS PENDECIDOS PROSPERADOS EN VITORIA GLORIA A DIOS LA VOZ DE MI AMADO SE OYE YA LA VOZ DE MI AMADO SE OYE YA YA VIENE SALTANDO SOBRE LOS MONTES Y COYADOS YA VIENE SALTANDO SOBRE LOS MONTES Y COYADOS MI AMADO ME HABLÓ Y ME DIJO LEVÁNTATE AMADA MÍA HERMOSA MÍA Y VEN PORQUE AQUÍ HA PASADO EL INVIERNO SE HA MARCHADO LA LLUVIA SE FUE SE HAN MOSTRADO LAS FLORES DEL CAMPO EL TIEMPO DE LA CANCIÓN Y YA LLEGÓ COMELO I GOSTO HAY EN LA CASA DE MI PADRE GOZATE Y ALLEGRA A TE 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 Con gritos de gozo en lo alto, hacia los pies del Señor ¿Quién es el alfa y la omega? El principio y el fin Grita, canta, danza, alegrime su presencia Y resalta dando vueltas para Cristo, el vive, vive, para siempre no es el rey Grita, canta, danza, alegrime su presencia Y resalta dando vueltas para Cristo, el vive, vive, para siempre no es el rey Así de esta manera, le damos la gloria a Cristo Jesús Por este cuarto álbum, titulado El poder de su presencia Junto al popurrí, danza de amor ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!